Por primera vez en la historia de los mundiales de fútbol, la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará en tres países sede, México, Estados Unidos y Canadá. Para esta decisión, los derechos humanos jugaron un papel fundamental, ya que la FIFA consideró que los tres países de América del Norte cuentan con leyes que protegen nuestros derechos humanos de acuerdo con los tratados internacionales. México, después de más de 30 años, volverá a ser sede de una Copa del Mundo, por lo que todas y todos los trabajadores necesitamos estar bien informados para ejercer nuestros derechos y no nos metan gol. El mayor riesgo lo tenemos en la alineación de los derechos humanos laborales. Desde las personas que trabajan en los aeropuertos, en las centrales camioneras, en los hoteles hasta las personas que venden alimentos y productos para fanáticos en los estados. Todas y todos juegan del mismo lado, haciendo posible que este magno evento se pueda llevar a cabo en nuestro país, particularmente en las tres ciudades mexicanas que serán sede, Monterrey y Guadalajara y Ciudad de México. Para tomar la delantera en la protección de los derechos humanos laborales, contamos con dos principales jugadores, la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Además, en 2019 se promulgó la Reforma Laboral que fortalece nuestros derechos laborales colectivos, la igualdad y la justicia laboral en México. La Reforma Laboral es el resultado de décadas de lucha de la clase trabajadora para ampliar nuestros derechos laborales. Esta legislación abre la posibilidad de que exista un verdadero sindicalismo democrático, que consulte a las y los trabajadores mediante voto libre, personal, secreto y directo. Y con el fútbol organizados y jugando en equipo, podemos conseguir mejores resultados. Además, la Copa Mundial 2026 se organiza con nuestros dos países vecinos de Norteamérica, de tal manera que nos permite contar con un refuerzo internacional. El tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual incluye el capítulo 23 laboral que busca garantizar los derechos sindicales y la igualdad de género. Debemos tener muy en claro que en el ámbito laboral siguen existiendo prácticas discriminatorias en razón de género, como salarios desiguales, violencia y acoso laboral, desigualdad de oportunidades, entre muchas otras. En las Copas Mundiales de Fútbol se involucra un gran número de mujeres trabajadoras, por lo tanto la lucha por la igualdad de género no puede quedar fuera y debemos buscar que se cumpla sin cometer faltas. Por lo tanto es muy importante conocer nuestros derechos laborales, saber cómo defendernos y hacernos valer para que nadie nos meta al gol de cara a la próxima Copa Mundial 2026. Aunque parece lejano, el partido por nuestros derechos humanos comienza ahora. Todas las personas trabajadoras jugamos en el mismo equipo y debemos tener la delantera para la defensa de nuestros derechos. Vamos todas y todos juntos a ganar este partido. Deja la banca, entra al juego y domina tus derechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!